Siempre que te pregunto ¿Y cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Bray, no, hey ¡Ey! Estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Hasta cuándo, quizás! Ahora, un poco Della vuestra collaboración, eh Entriamo, eh Un poco sfera, eh Un poco cubana ¡Y! ¡Y! Un poco Jesús Guantanamera Bonza Buatila Guantanamera ¡Vazila! Cuantanamera Guatilaj ¡Ancora! Guantanamera Guatilaj Guantanamera Guantanamera, baila Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas Y antes de morir te quiero, ya vi versos del alba Por eso, Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Vamos! ¡Vamos! Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Ahora! Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Eh! ¡Vamos! Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Ahora! Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Ay, ay, ay!